Hola gente de Youtube el día de hoy analizaremos a dos personajes de Aptree Friends específicamente del episodio Amnesia y los personajes son Zeba vs Cromarmot espero y les guste comencemos Bueno en fuerza tanto Zeba como Cromarmot están igualados en fuerza Bueno primero veamos la fuerza de Zeba como vieron Zeba fue capaz de matar a Luke el cual demostró ser muy bueno peleando Bueno también demostró atacar a Splendid con una viga de hierro doblándola por su gran fuerza Ahora veamos la fuerza de Cromarmot bueno primero pudo destruir una caja de metal lanzándola tan fuerte que decapitaría a un infectado solo miren También fue capaz de matar a dos infectados con la cadena con la que lo horcaban miren Por último fue capaz de arrancarle la cabeza a un infectado con su mazo En resistencia Zeba demostró tener mucha ya que aguanto que Splendid le cortara el brazo También resistió que de nuevo el mismo Splendid le atravesará el pecho con el brazo Y para mi su mejor hazaña fue resistir una explosión de una bomba nuclear quedando casi ileso Ahora veamos la resistencia de Cromarmot Primero pudo resistir un disparo de una escopeta y también una trampa para osos También resistió que le dieran un machetazo y que le aventaran 4 cuchillos y el último cuchillo lo detuvo con su mano También resistió que Nimo le rompiera el brazo aunque esto si le dolió Aunque Cromarmot haya resistido a mucho el ganador fue Zeba ya que el resistió una bomba nuclear Zeba demostró pelear estratégicamente sabiendo dónde y cuándo atacar Y por el lado de Cromarmot este pelearía un poco sin pensarlo y yendo a atacar a la brava Igualmente de nuevo el ganador es Zeba En armamento Zeba solamente demostró tener un cuchillo Mientras que por el lado de Cromarmot este tendría un mazo de madera el cual demostró usarlo muy bien para pelear En esta ocasión gano Cromarmot Primero Zeba tiene muchas habilidades como la habilidad de crear clones con la misma fuerza y poderes Solamente con que su oponente se refleje en su sangre y el poder regenerarse y mucho más que no mencionaré si no esto se haría temo Por el lado de Cromarmot este no tiene habilidades dejando nuevamente como ganador a Zeba Zeba tiene mucha velocidad pidiendo moverse a la misma velocidad que Splendin tomando en cuenta que este es muy veloz Cromarmot es un poco lento solo es rápido cuando salta Zeba fue el ganador de este vídeo Si te gustó deja tu like y suscríbete a este vídeo Me costó mucho les gustó que usara lo cuento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!